Yo creo que asustarse nunca, siempre hay que estar atento y intentar prevenir estas situaciones. ¿Por qué? Porque el sarampión es una enfermedad viral que puede ser potencialmente grave y en algunos casos fatal. ¿Qué es lo importante a saber en realidad? Que es una enfermedad prevenible. ¿Por qué? Porque existen vacunas para el sarampión. Los niños deben vacunarse al año y a partir de los 5 años de edad. Por lo tanto, es una enfermedad que no debería estar circulando si nosotros cumplimos con el carnet de vacunación. ¿Por qué hay una alerta a nivel nacional? Porque estos casos de los cuales se hablan son casos importados. O sea, personas que, y además personas que no fueron vacunadas correctamente, que es algo que nos está ocurriendo a partir de la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan, durante la pandemia la Sociedad Argentina de Pediatría y otras entidades, otras sociedades infectológicas, digamos, estaban preocupadas porque no se alcanzaba el nivel de vacunación correcto, adecuado, justamente para prevenir esta enfermedad y todas las otras enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación. Entonces, post-COVID estuvimos viendo los pediatras que había mucha falta de vacunación en los niños, en algunos casos no se llegaba en el 50% de la población. Y bueno, y todo esto son cuestiones, factores de riesgo que posibilitan justamente que esta enfermedad, de la cual estamos hablando, el sarampión, pueda ocurrir, digamos, en esas personas susceptibles, sobre todo no vacunadas. Por lo tanto, a tener en cuenta, los padres, carnet de vacunación al día, siempre, cualquier duda de enfermedad exantemática, o sea, esos que los papás dicen le aparecieron ronchitas, y fiebre, el sarampión es una enfermedad que da mucha fiebre, fiebre alta. Luego le aparece, después de tres o cuatro días de la fiebre, le aparecen esas famosas ronchitas que comienzan a partir de la cara y se van extendiendo hacia abajo, hacia el cuello, el tórax, las piernas. Tiene una diseminación, lo que nosotros decimos, céfalo-caudal, o sea, desde la cabeza hacia abajo. Y, ¿cuál es la característica? En la mayoría de los casos, la evolución es benigna. Ahora, existen casos que se pueden complicar, sobre todo en pacientes, insisto, no vacunados, en inmunocomprometidos, en niños menores de un año, en gente mayor, donde el sistema inmunológico por ahí no es el más adecuado. ¿Y cuáles son estas complicaciones? Bueno, puede haber neumonía, puede haber otitis, pero también puede haber encefalitis, convulsiones, meningitis y hasta llegar al óbito de la persona. Entonces, digo, al ser una enfermedad que la podemos prevenir con una vacunación adecuada, como pediatra, insisto, los papás, contemplar esa situación, llevar a sus niños a vacunar en tiempo y forma sobre respecto de esta enfermedad y de todas las enfermedades inmunoprevenibles. Tener siempre el calendario de vacunación al día. Viviana, te quería consultar, hablaste recién de algunas cuestiones que tienen que ver con la edad. ¿Es una enfermedad exclusiva para niños y si hay alguna edad determinada que puede afectar en mayor o en menor medida a la persona? Bueno, en general afecta a niños y a personas no vacunadas. Se considera que las personas que nacieron antes del 1965 no necesitan acreditar una vacunación porque ya se supone que estuvieron en contacto con el virus y por lo tanto tienen inmunológicamente defensas para enfrentarlos. Ahora, todas aquellas personas que nacieron después del 1965 deben acreditar dos dosis de vacuna anti-sarampionosa, la que se coloca al año y la que se coloca a los cinco años. A partir del 2016 las Américas fueron declaradas zonas libres de sarampión. Pero resulta que luego aparecieron en el 2019 muchos casos e insisto, post-COVID están apareciendo estas situaciones en donde en general la población que se afecta es población no vacunada o mal vacunada. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo, tenemos una forma de prevenirla. Es una enfermedad muy contagiosa. Los niños de mayor riesgo son los menores de un año o las personas adultas que no tienen, insisto, su capacidad inmunológica, digamos, al tope. Y aquellos inmunocomprometidos o que están recibiendo una medicación que los inmunocompromete, entonces nosotros también tenemos que bregar por ese tipo de pacientes, vacunarnos para evitar la diseminación del virus y de esa manera lograr lo que se llama un efecto rebaño. Y volver a lograr esa titulación que era libre de sarampión. Se han ocurrido brotes en Argentina que gracias a la ciencia, digamos, y a la atención de la salud se ha podido lograr contener esos brotes. No se llegó a una epidemia. Pero tampoco queremos que eso ocurra justamente por el tipo de virus y por la gravedad posible que puede ocurrir ante el contagio de un caso.